bueno pues nos vamos de de aquí del de este lugar del mirador siempre salieron más o menos y yo saqué 13 13 fueron 11 cabrillas dos viejas y una chopa las cabrillas de buen tamaño y mi compa david que anda por allá abajo mi compa david que anda por allá sacó 14 14 14 cabrillas y se aventó el vato dos viejas y de buen tamaño ahí está mi compa es el de vivir ahí estamos qué bonito lugar chulada bonito lugar y en esta área fue donde pescamos aquí salieron casi 30 casi 30 peces de muy buen tamaño ahí estamos y y y y y y y